¿Qué onda, gente? CachipoGD. No recuerdo que tus videos son streams de Twitch. Así que bueno, le dejo acá el link en pantalla para que vayan y me sigan y no se peoran ningún stream. Adelante, voy a ver el video. A ver, me me... No, Milei. No, Milei, ¿en qué te convertiste? Tiempo, empieza por A. Mecanismo para esparcir un líquido. ¿No, please? Quedo a presión como el agua para el riego. Abduzcan. Cualquiera. Tiempo, empieza por... Tremendo. Vosotros, vosotros ustedes han insultado a mi inteligencia. ¿Qué? Cagando duro, cagando duro. Perdón, me he tragado el lomo del váter y ahora mi voz es de pito. Pito, 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 pito. ¡Está re contento, amigo! Ay, Dios Este meme lo publiqué en Instagram Amigo, me caí de la risa Che, no vino la vieja chota de lengua La vieja chota de lengua en la puerta Estoy acá, pedazo de forro Váyanos a laburar, vamos Porro Mira esta herramienta que práctica está Aquí vemos que meten una pija para madera ¿Qué? Y cómo presiona la madera Incluso hasta la quiebra Y ve este avellanador que te va a ayudar A hacer la perforación y dejar el espacio Para la cabeza de la pija ¿Por qué? Estío Fones se revela el verdadero rostro de Jesús Exactamente Hey, how are you? Thank you, good What is your name? Luciana Yours? Kevin Q Where are you from? Chintina You Yo también, boluda Me tenté Ren gringo Y qué onda Mamadera Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién es usted? Vi su anuncio en el camión Se limpian pitos con la... ¿Qué? Ah, sí, disculpe Ya no está esa promoción ¿Qué? Qué lindo borreguiño No, de eso, borreguiño Imagina un gordo estético Y decirle Basta, sos redondo Marísimo Se prohibió la entrada de animales Y hemos O sea, mi yo de 2020 O 2020 Bueno, no me acuerdo Estaría prohibido Horno Horno Se arregló de tremenda forma No pienso tomar la coca Que me va a traer Uy, dije marca La bebida cola Que me va a traer Me da ganas de sumergir el churro en la cola No, no, no ¡Dot! ¿Qué? Me da ganas de sumergir el churro en la cola No, no, no ¡Dot! Viciosa Viciosa Al taquero le gusta Amigo ¿Cómo Cómo escriben? Por Dios ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo quieres? ¿Qué es tu nombre, hermano? Yo de peluquero Uy, otra vez no cargan La concha de la lora Sin internet de mierda No se le pasa ¿Qué es esa bolsa en tu camisa? Ah, es Jake ¿Qué onda, Jake? Qué lindo ¿Qué es esa bolsa en tu camisa? Ah, es Jake ¿Qué onda, Jake? Amigo, re chiquito Chiquitito Amigo, lo metió en petróleo al perro Pobre perro, amigo Copi, 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 copi Copi, 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 copi Que asco Tremendo Quisofrenia Un día hablando como pingo ¿Qué onda? Hablando como pingo Mec, mec A cepillo Tremendo 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 Que rico Que rico Que rico No, es una pelotuda Vos, ¿te lo comés vos? Fresh scum Cumpleaños fresco Cumpleaños fresco Ay, qué boludo No Se pensó que era una crema Un helado Algo ¿Era para depilarse? No No es un idiota La cara Se caía re tarde No, pensó tipo Che, qué mierda Se va a comer mi novia Que rico Ay, no Se iba Bueno, nunca no pasó nada El seguro lo arregla todo Ponecito La cara La cara La cara La cara And What happened to this Peanut butter Well, you said you weren't sure If we were gonna use it And so I did Oh, 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 oh My Amor me valea Conmigo no soy espectador Listo gato Me siento re No ¿Qué? No ¿Sos esa picante con caca? Amigo, qué asco We We come Inside Esto lo vi Esto lo vi Que como me cae risa Esto también lo vimos Family meeting over here Excuse me ¡Ay, Dios! No, cola No Oh Oh my Goodness, where are you going? Pero Ah Ah, hija de puta Ay, pataco ¿Por qué? Se venden pollas ponedoras Corre El iPad de Noni La, caía retardo A ver, chico No, chico Basta Chico, cuando dejan solo al perro del vecino Amigo, literal Literal Literalmente De Vix Dona Doname por favor Por favor No ves que quiero gastarme Dona 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 De Vix Dona ¿Por qué? Si no me quedo en cero Dona De Vix Dona No ves que quiero gastarme No ves que quiero gastarme No ves que quiero gastarme